Sí, claro. De hecho es uno de los temas medulares de este sistema, es de que a partir del año próximo todos los servidores públicos, inclusive los autónomos, tengan la obligación. Y ahora, antes te acuerdas que era opcional, tenías que presentar tu declaración patrimonial, pero tú decidías si era público o era privado. Ahora no hay esa opción. Y aparte de la patrimonial, está la de intereses y la de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, ahora sí que este tema viene y viene para quedarse, y pues me da gusto que estamos avanzando, como tú bien comentas, en la discusión de las diferentes leyes secundarias, que juntas todas conforman el sistema. Va a ser obligatoria, pero no se sabe si va a ser pública o también... No, no es pública. Sí va a ser obligatoria y pública.